¿Cómo empezaron esta pretemporada aquí en Mar del Plata? ¿Cómo está el equipo? Bien, de la mejor manera, sabiendo lo que nos tenemos que preparar, lo que es el semestre, entonces, semestre largo, y bueno, seguramente la preparación viene bien, saber que va a haber muchos partidos, que va a haber doble competencia, y bueno, bienvenido sea que se juegan a dos competencias, entonces hay que prepararse de la mejor manera y saber que hay que estar todos bien. Bueno, ¿cómo hacés vos para estar concentrado con el tema de San Lorenzo, la oferta, el interés de un equipo grande, se puede? Sí, se puede, uno tiene que estar siempre, tratar de mantenerse más al margen posible, sabiendo de lo que se habla, que muchas cosas siempre se hablan un poco de más, y entonces, como dije, yo el único llamado que recibí fue de Leo, porque a Leo lo conozco, y después de ningún dirigente más, y bueno, está la gente que maneja, la gente del club, y bueno, ellos se manejarán, entonces, uno trata de mantenerse al margen, sabiendo de que tengo que prepararme de la mejor manera, y bueno, ojalá que se hagan las cosas bien y que sea lo que Dios quiera. ¿Y vos expresaste tu deseo? Yo lo expresé el deseo mío a la gente que maneja, después ellos sabrán lo que hay que hacer, y bueno, como dije, ojalá que se lleve a un puerto, que todas las partes estemos bien, y entonces, uno se mantiene tranquilo, entonces, siempre es bueno tratar de no hablar tanto, a veces se habló demasiado y saber que siempre hay familia detrás, y que digan una cosa a uno, que digan otra cosa a otro, seguramente es que perjudican a la familia. Mueve el piso un poco también, ¿no? Cuando aparece un equipo grande, así, no debe ser fácil. Sí, claro, como dije, seguro que a todos los jugadores le encantaría jugar en un equipo grande, pero también estoy sabiendo que estoy muy tranquilo acá en Código de Cruz, entonces, hay que llegar a un buen puerto a todos, hay que andar a charlar con la gente que se maneja, con la gente del club, entonces, si se llega a arreglar las cosas, se pueden arreglar las cosas hablando, y no hablando tanto por los medios, para no perjudicar a la otra gente. ¿Usted es una cláusula, puede ser, de contrato, cuando aparece una oferta, que se analice, algo así, que es la mejor oferta, vos podés irte? No sé, bien esas cosas las sabe mi ordenante. Yo el año pasado, hace 6 meses, firmé un contrato nuevo, y sé que hay una cláusula, pero no sé bien la cláusula. Como dije, hoy lo único que quiero pensar es prepararme de la mejor manera, después, como dije, me tendré que sentar a charlar, lo haremos, y bueno, ojalá que...